jajajaja ya esta bien empezamos Little Hop justo donde lo dejamos vamos para allá esta en ruinas echemos un vistazo no tengo ni idea de que responder no tengo ni idea esta en ruinas o echemos un vistazo o quedarnos en silencio esta en ruinas eh, ahí no sé si encontraremos algo útil aquí está en ruinas los estudiantes sois todos iguales siempre igual de pesimistas no importa todo lo que necesitamos es un teléfono no va a estar muy difícil encontrar un teléfono aquí, también te lo digo vaya cuchitril hasta para este pueblo pero quien respira así pasa algo si aquí hay algo que me resulta familiar tienes quizás un pasado criminal oculto perdón imprudente estas comisarías son todas iguales venga todo es igual para este hombre todos los jóvenes son iguales estas comisarías son iguales nah exactamente la puerta ¿cómo estás? ¿qué es esto? examinar era necesario ese sustillo en serio todo bien y tú muy bien espectacular aquí no parece haber nada ahora estamos con un poquito de little hop el juego este de terror aunque el directo de hoy va a ser cortito no sé una horita y media o así porque este juego no es muy largo y quiero que me dure esta mañana también antigua prisión de brujas en los juicios de little hop de 1692 muchos de los acusados fueron puestos tras las rejas en este lugar era una prisión de brujas este sitio espectacular tiene que haber algo sí, sí, sí aquí hay algo un tc no, una figura de luna hey, teléfono tengo un teléfono ¡Mingo! esto podría ser bien emocionado pero ¿qué hace? relájate puedes dejar de reaccionar a todo como un crío mira falta el cable claro hay que conectarlo tendría que haber alguno por aquí está loco ese hombre no, no, no está algo trae ha salido corriendo dos veces y ahora por un berrinche avienta la avienta una cosa de esas un casiller de esos no, no ese trae algo está muy estresado entonces para salir vamos a buscar a ver si hay algo más que el lado derecho no lo ha explorado sigamos buscando sigamos buscando aquí hay algo municipio de Little Hope certificado de reconocimiento se presenta a la comisaría de Little Hope y bueno pues ahí lo tienen por si lo quieren leer del alcalde vamos a dar un reconocimiento a la policía supongo ¿no? una radio pero está cortado el cable creí que podríamos salir qué lástima bueno pues ya no hay nada más que ver aquí eso creo ¿cómo que ahora el teléfono suena sin cable? ¿qué opinas? ¿contestamos? puedo con esto analicemos esto la resolución sin miedo sin miedo al éxito mentalidad tiburón cuidado cálmate profe no debería estar aquí ¿se oye algo? una mujer parece que está mal haz que se calme o no sacaremos nada en limpio impaciencia ¿puedo ayudarte? duda ¿qué te molesta? un poquito de duda ¿puedes contarme ¿qué te ocurre? al entrar se me aparecieron un hombre y una mujer no los vi acercarse los llamé asustada no los conocía sus ropas y su forma de hablarme eran extrañas vale todo está bien te ayudaré si puedo pero necesito tu nombre esto era lo que estábamos escuchando por el teléfono verro de dar a la puerta un susurro sobre aquello otro iré a por ti al amparo de la noche oscura y te impondré un severo castigo vamos reverendo se ha perdido mucho tiempo ve con tu familia ruego al tribunal y al juez Wyman que no se dejen engañar por la acusada satán es el señor del embuste sus siervos fingen inocencia poco puede y su rostro inocente de los cargos contra mi persona calla Amy que cojones hacemos aprecio no haga ruido vámonos de aquí no haga ruido hay que estar callados dejar que ocurra y ver que pasa no os ofendáis reverendo Carver pero mis vecinos aquellos que me conocen no pueden hablar contra mi saben quien soy que estoy del lado de Dios no dejaré que me atrapen tus engaños el demonio se oculta donde menos lo espera mi esposa no es ningún títere es el perdónen pero insisto imploro al tribunal que ignore los ruegos de un hombre cuyo mismísimo hogar apesta a azufre acercarte 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 a la niña a la niña a la niña le ruego que concluyamos estos asuntos sin dilación no que fue lo que pasó de quien se bueno no vi a quien las fuerzas del mal cambien a su voluntad el presente pleito que hace pero no te metas que le has hecho has forzado a una niña inocente a pactar con el demonio está poseída por obra tuya no cabe duda eso no es cierto reverendo que tenéis contra mi la verdad saldrá a la luz Amy pon tus manos sobre Mary veamos que ocurre si estoy en lo cierto eso la liberará del mal pues fuiste tú quien la embrujó agitación ya no aguanto más cólera déjala en paz no creo que pueda aguantar más creo que ya se acaba no hay peligro están con nosotros están con nosotros claro claro porque la niña si nos puede ver se está riendo la niña entonces quién es la bruja la bruja es la niña que coño era eso era real la quema de brujas no fue hace siglos fue hace más de 300 años y ese juicio entonces como he dicho antes no tengo explicación a la niña le dio una especie de ataque que crees que estaba pasando es la niña que vivimos en el bosque todo era aterrador es la niña que vivimos en el bosque conozco a esa niña angela y yo la vimos en el bosque esa mujer mi doble a qué se enfrenta si pierde el juicio la pena para las brujas en little home es siempre brutal muertes muertes quemarla quemadas pues ojalá sea o fuese inocente las denuncias solían ser maliciosas hechas con rencor o por mentirosos como esa niña que disfrutaban envenenando de manera brutal sus propias comunidades pero es solo una niña solo es una niña y seguro que no entiende la magnitud de todo esto sabe muy bien lo serio que es pues la mujer del juicio angela 2 y algunos de los otros parecían parecían vernos tienes razón seguro que nos vieron una niña que nos ve a salir de la nada podría pensar que es brujería y más en aquella época busca las excusas que quieras para la niña pero no confío en ella nosotros no podemos explicar lo que hemos visto como esperas que una niña de hace 300 años lo entienda perplejidad su esposo se parecía a ti vi otra cosa rara su marido era igual que tú profesor las dos personas que estaban con la niña parecían daniel y taylor que coño significa ¿quién es? ¡eh profesor! taylor tantas cosas raras pasando estamos aquí no podemos abrir las puertas nosotros tampoco estarán atrancadas vamos a intentar forzarlas en tres dos uno venga taylor ¿eh profesor? ¿habéis encontrado algo útil? no no he visto nada solo basura ¿crees que separarnos fue lo mejor? diría que ahora estoy abierta a otras opciones me alegra que os lo paséis también yo creo que estamos en la mierda ¿sabes que le pasó a tu doble? la acusaron por bruja no solo eso la juzgaron culparon y condenaron hay que descubrir a qué se enfrenta la mujer qué es lo que va a pasar me gusta la idea pero ¿por dónde empezamos a buscar? ya hemos ido por allí quizá la respuesta esté en el camino que nos falta ¿qué demonios? venga ahora en lugar de encontrar una salida vamos a seguir adelante para ver qué le pasó a la a la mujer aquella optimismo saldremos de esto todo avanza hacia algo optimismo lo de friki lo de friki es fachada estás hecho todo un guerrero venga somos unos guerreros camino principal ahora traemos a jon ah pero este me cae mal vamos a ver qué hay aquí nada ah sí aquí hay algo premonición vamos a ver qué nos espera el chofer el chofer del autobús se lo llevó la policía y de acá venimos ¿no? creo ¿o de dónde venimos? ya ni sé a ver aquí hay algo viva el rock and roll un póster verá sí sin más daniel ven a ver esto ¿qué? ¿qué pasa? no nos habías dicho nunca que eras guitarrista se parece a él ¿cómo es posible? otro puente escalofriante a ver que pasa algo aquí sí lo estoy viendo lo estoy lo apareciendo con cuidado señora el agua el agua está negra no me quiero ni acercar bueno pues parece que hasta aquí llega el puente bien ¿quién va? hmm profe dices que estás al mando así que incertidumbre evaluemos nuestras opciones seguridad me parece bien dirigidos este es medio miedoso así que consideremos todas las opciones primero ya claro por supuesto le va a subir le va a subir le va a bajar lana pero no tan rápido alguien tiene que ir primero tú ve que yo te sigo venga que vaya Andrew pero no salte señor de uno por uno de uno por uno se cae oye dios mío ¿qué hacemos? hay que irse de nuevo en el año del señor 1692 nos hemos reunido para presenciar una ejecución justa no Amy es culpable de conspirar con el diablo y debe morir ahogada por bruja oremos en silencio por ella no he hecho nada no soy bruja me merezco morir por favor ¿qué es lo que pasa? ¿por qué te pareces Angela? no entiendo sus palabras pero se lo suplico ayuda joder es que ella así nos puede ver entre nosotros la quiere liberar Isaac pongamos fin a este asunto hemos de acatar la orden del tribunal el diablo le da fuerzas átela con firmeza venga ahora somos el diablo no lo hagáis Isaac ejecute la sentencia ayuda reúna a la bruja con su maestro que no venga por nosotros el mal el mal se cierne sobre Little Hope pero no con brujas y demonios como decís el mal está dentro los acertijos no te ayudarán no lo son vos ya sabéis que el diablo cambia de forma el Little Hope se oculta bajo un rostro inocente en forma de niña mi acusadora mientras Mary viva no habrá esperanza en Little Hope a ella hace el mal reverendo en vuestro seno Isaac ¿Qué has visto? Dime no sé cómo decirte lo que he visto danos un minuto triste tu doble se ahogó empujaron a tu doble al agua encadenada se ahogó y ahí sigue en el agua voy yo primero vosotros dos bajad por aquí ahí se está manifestando algo es la que se ahogó hay que ayudarla hay que ayudarla optimismo 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 venga 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 bien bien la rescatamos la salvamos bien bien le ha faltado muy poco muy poco habría que haber sufrido algo peor que la muerte no es que la muerte sea algo malo de por sí muy bien ni una sola alma perdida hasta ahora jajajaja en vista de que las cosas se han complicado quizá un arma pueda resultar de ayuda no es así hay que explorar bien los alrededores ya es tarde no me digas que tenía que encontrar un arma ahí tienen teorías interesantes serán como dice Andrew las almas reencarnadas de sus equivalentes históricos quizá sea más factible la teoría de Daniel y ya estén muertos yo creo que ya estamos muertos se prolongó tras la vida entonces empezó la tempestad para mi alma me pareció que atravesaba las melancólicas aguas con aquel torbo barquero del que escriben los poetas hacia el reino de la noche perpetua es posible supongo quizá el conductor nos ilumine debe de resultar muy confuso todo lo sucedido dobles brujas fantasmas muerte y demonios que podría conectar todas estas almas una bruja ya la descubriremos me han dado permiso para conceder una pista venga échamela échamela sí échamela la pista muy bien acudimos de nuevo al bardo por inspiración críptica lo conocí una vez ¿sabes? conozco a todos una vez acto 5 escena 1 Cleómenes pide a Leontes que se perdone por la muerte de Hermione haz como hacen los cielos olvida tu mal y con ellos perdónate a ti mismo adelante por terrorífico que sea es necesario volver no entendí lo que dijo pero hay que hay que hacerle caso hay que perdonar creo que fue lo que le entendí esperad pero ¿qué hostias era eso? nunca había visto algo así era como una pesadilla ¿lo habéis visto? la boca abierta los ojos sin alma lo que quiera que fuera se ha ido casi me atrapa si lo consigue que cerca te has dado un susto como todos pero al menos nos hemos liberado molesta consideración todos estamos bien a ver todos estamos bien hay que pues sí gracias a Dios adiós no a Andrew pero bueno esa cosa fuera lo que fuera sigue ahí quizá nos está buscando estaba encadenada como la mujer del agua no no es una coincidencia ¿tenéis idea de qué ha pasado con Taylor y Daniel? no andarán muy lejos venga más cadenas para esto era la pistola que no encontré vámonos 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 vamos izquierda derecha izquierda derecha teníamos que acabar aquí vámonos ya César ¿cómo estás? qué poca humildad es que no puedo no me deja ponerlo a 720 ya me perdí aquí ya me perdí ah que James Tuckler padre amoroso Annie Claire la madre pero puedes por favor girar gracias Tania Claire me sorprende que alguien venga aún por aquí y es verdad las flores están están nuevas las flores Dennis F Claquer o como se diga Clark ah Clark y Megan Clark los Clark claro la familia Clark me voy a sentar aquí ah no un sol antes una luna ahora un sol talismán de sol ya no sé a dónde ir ¿qué dice aquí? salida claro por acá ahí está vámonos vamos a alejarnos del puente cuanta más distancia haya entre esa cosa y nosotros mucho mejor seguro que Daniel y Taylor piensan lo mismo hay que ocultarse hay que ocultarse y es el ebrio del del principio mejor que mantengamos las distancias no paro de recordar lo que dijo la mujer estará muerto él también hay que detener a la niña para salvar Little Hope hablaba de las acusaciones de brujería o de algo más no lo sé venga vamos ya echaré un vistazo santa madre perplejía debe ser algo aislado quédate cerca de mí vamos a ser hombres debemos quedarnos juntos como de juntos así en tono íntimo un poco más cerca más cerca más están en medio de una crisis existencial y paranormal y estos andan ahí de de novios serán ratos a un gato Little Hope Witch Trial ruta histórica de Little Hope sendero de brujas no me gusta busquemos otro camino no creo que haya otro veamos el mapa veamos el mapa a ver que a ver que nos cuenta dónde estamos you are here muy bien no me apetece volver seguimos hacia adelante vamos hacia el museo venga vamos 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 al museo total si ya estamos todos muertos qué importa ya eh por aquí tienes que ver esto esa cosa podría seguir por el agua no la hemos dejado atrás seguro tal vez mierda tú vas primero no esa es la mitad que yo mejor ve tú no pienso cruzar el puente ni hablar hay que cruzarlo para ir con los demás no hay otra vale voy a cruzar puedes seguirme si el puente siga entero muy bien que pase primero que pase que pase que pase que pase no te detengas sigue avanzando ah estupendo somos muy buenos para esto joder que fue eso y vamos a ir a donde se movió ¿verdad? por supuesto ¿ves esto? tumba de bruja se cree que esta piedra marca el lugar de entierro de la primera persona ejecutada durante los juicios de brujas de Little Hop la primer bruja salgamos de aquí ¿esa niña es malvada? ¿qué pasa? ¿qué mal? ¿sabes qué pasa? porque nosotros no casi nos matas del susto me hablas de muerte hoy he tenido que sacarte el agua a mi esposa y la he enterrado con mis propias manos y todo por ella Mary ¿quién eres tú? ¿por qué te pareces a yo? desconozco la respuesta quizá me halle ya bajo un hechido ahí está la encontré ¿por qué tienes esto? la he hecho yo misma me la llevo por tu bien sospecha y traición van de la mano en Little Hope no es tregua por favor Tabitha devuélvemela la hija no es tregua no es tregua no es tregua asombra no es tregua Nos hicieron énfasis en la muñeca Cero Ningún teléfono funciona Vale, pues sí que estamos atrapados ¿Ni rastro de ellos? No, aún no Espero que estén bien Ya tendríamos que haber visto al conductor ¿Dónde estará? Pues sí que nos tomó ventaja el conductor Si se fue para acá ¡Eh! ¡La niña otra vez! ¡La dejas ya! No, pero no Creo que quiere que la sigamos Puede ser una trampa Entusiasmo, vamos por ella Pues vamos Vale, vamos con ella Tiene que saber algo Aquí hay dos niñas Una es del pasado Y esta es del presente Quizá la niña de ahora Sea de algún modo una especie de reflejo De la del siglo XVII Igual que Igual que todos ellos Ya habrían llegado No, hombre Pues estará la niña, ¿no? No, pero no le grites a un cuervo Son muy listos ellos Y yo se quedó sola ¡Hola! ¡Ay, mi güey! ¡Toma! ¡Hombre, ¿cómo estás? ¡No, no, no! ¡Descanto! ¡No, no, no! ¡Que no se la lleve! ¡No, pero cómo! ¡Que hacerte todo! ¡Vamos, Ángela, vamos ¡Corre, Ángela! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Te quiero quitar el mod de Krik! Nada, si te da la moderación Pues seríamos O sea, serías uno más Y ya está Si tampoco no pasa nada Venga, venga, venga ¡Va, va, va, va! ¡Abre, abre, abre, abre! Pero cierre la puerta detrás de ti, ¿no? Para que no pase El problema es que trabajo Pues ya ves Y no posar todos los días Pues sí, eso es el ¿Por qué le ha pasado esto? Quedamos tú y yo Hasta que me tenia ahí, Daniel ¡Hey! Pero cómo atranca la puerta, la niña La puerta está bloqueada Échame un cable Venga, va A abrirla Este lugar Es como un museo O algo ¿La ves? Estamos en el museo Ah, pues Taylor y el otro ¿Cómo se llama el otro? Daniel Taylor y Daniel Vienen para el museo Ayer me suscribí con tres cuentas A tu canal de YouTube Muchísimas gracias, hombre Vamos a repetir Lo que le pasó a Angela ¿Estás seguro? Haré lo que sea Para mantenernos a salvo Y después Encontraremos al resto Si siguen vivos Ahora estamos aquí en el Encuentra a la niña Explora el museo Es extraño Quizá tenga algo que ver con Mary Seguro ¡Hey! Y esta casa No sé cómo Ni por qué Este libro La casa de brujas de Nueva Inglaterra Era el mismo libro que estaba al principio En nombre Sanford Multicuentas Y ya lo Ya vi, ¿eh? Ya vi Este está cerrado Le digo por mí Encantadísimo Que tengas todas las cuentas Yo no digo nada Perturbador Bastante, sí Joder, pero ¿dónde estamos? Esto es una imagen De la Angela De la Angela del pasado ¿Eh? Ahí está De Amy Tienes 20 cuentas En YouTube ¿Por qué tantas? ¿Para qué? Amy fue acusada de brujería Por la niña Mary Milton Quien dijo haberla visto volar En una rama de sauce Cuando el tribunal le dijo Que algunos testigos Vieron a Amy A muchos kilómetros de distancia Mary declaró Vi sus labios parlotear Sobre quién sabía Sobre quién sabía qué Y la reconocí Como un demonio Que fue Que me enviaron La reconocí como un demonio Que me enviaron En forma de Amy Es que hasta estamos Escritos aquí Para jugar videojuegos Es que son Las cuentas de Google Ah Ah Ya entendí Claro Por eso tienes tantas cuentas Pero es Es para hacer varias partidas De un mismo juego O En verdad se te olvidan Las contraseñas Se cree que el títere O muñeca Dentro de esta Eh No me dejo Mira esto La he visto antes ¿Dónde? En la carretera Frente al antro Donde paramos La vi con Angela Ahí tirada Y la cogí justo antes De que Mary Nos asustara Interesante Ella nos condujo aquí Podría ser falso No como para Hacer varias cuentas Para mis amigos Ah Esa cosa tiene Trescientos años Todo lo que hay aquí Es falso Así que Quizá esto también En cada juego Echamos un vistazo ¿Qué haces profesor? Hay muchas Muchas historias Sobre fantasmas Que residen en objetos Sí En la ficción Relájate ¿Vale? Y si el espíritu De Mary Está aquí dentro Quizá Quemarla Ponga fin a todo Eso hará que Pero la niña Se va a enojar Quédense lo mejor Quizá quemar Sus cosas Solo haga que La niña Se enfade Hombre Si quemas mis cosas Yo también me enfado Ahora sí que decía Se cree que el títiro Muñeca dentro de esta caja Perteneció originalmente A una niña A fines del siglo Diecisiete Sí, ¿no? ¿Qué es esto? Listo para transferir Si queman mis cosas Yo quemo Yo los quemo a ellos Claro Por supuesto Es normal Yo también me enfado Y los quemo Faltaría más Vámonos Ah, nada Había otra cosa Ahí Había otra cosa Salgamos por aquí Había otra Había otro cuadro Ahí que no vi ¿Dónde está la niña? Nos trae aquí Y se pira Quizá ese fuera su plan Llevarnos a la muñeca Y ya está No estoy tan seguro Pero esa muñeca De ser falsa No estoy tan seguro No estoy tan seguro